Música ¿Cómo preparamos entonces el kefir? ¿Qué voy a tener acá? Un frasco, un frasco grande, de boca ancha Están buenísimos estos frascos Si no tenés, te recomiendo que vayas consiguiendo uno Porque los usamos para un montón de cosas En la alimentación saludable, para hacer brotes Distintos tipos de fermentados y demás Tres cucharadas de nódulos de kefir Tengo ahí, ¿sí? Este es el kefir, que todavía no te lo había mostrado ¿Ves? Parece una gelatinita Este es el kefir, son estos nódulos Es un alimento con vida Es alimentación consciente Dentro de la alimentación consciente Tenemos que Muchos dicen Uh, pero cada 48 horas tengo que hacer la cosecha Esa alimentación consciente Nos hace tomar conciencia De lo que estamos consumiendo Nos pide, sí Que estemos 3 minutos Porque ¿cuánto puede estar rango? 3 minutos reloj Que estés acá con tu kefir Que lo observes, que te fijes si tiene el alimento Que esté bien Esto implica la alimentación consciente Que vos te incorpores Que estés Estés dentro del alimento Y realmente lo cuides y lo quieras ¿Sí? Bien Bolsita para leches Acordate Que esto ya la estamos usando un montón Fijate la cantidad de usos que tiene Yo coloco Hago así Mirá en mi casa Coloco la bolsita para leches ¿Sí? Ahí está Le voy a poner Las 3 cucharadas de nódulo de kefir Recordá que siempre Todo lo que son fermentados y demás No los tocamos con metales ¿Sí? Se tocan con madera O con plástico Podría llegar a ser Lo ideal es con madera Por supuesto También podría ser con cerámica Le pongo las 3 cucharadas de kefir Y le voy a agregar Entre 3 a 5 cucharadas de azúcar mascado Yo en mi casa le pongo 3 cucharadas colmadas ¿Sí? Esto no es que vos te lo vas a comer Cuando tomas la bebida No Este es el alimento Para los nódulos Para que crezcan Para que liberen Todos los microorganismos que necesitamos Para nuestra microflora intestinal En este momento Yo cierro la bolsita Le hago acá un mudito Para que no se escapen Los que van a salir caminando ¿Eh? No Es que son tan chiquititos Que se pueden escapar Con el agujerito de la bolsita Entonces yo para Que quede todo más limpio Y sea más higiénico Lo hago de esta forma ¿Sí? Listo Le voy a agregar Medio limón Así como está ¿Sí? Lo lavaste Y lo cortaste a la mitad Con cáscara y todo Lo pones acá adentro Un pedacito de manzana ¿Sí? Sin piel por supuesto La cortada a la mitad Más o menos un cuarto de manzana Está bien Y le voy a agregar Una fruta seca En este caso Voy a usar Dátiles ¿Cuántos? Cinco dátiles está bien Podrías utilizar también Eh Sí Podrías utilizar también Pasas O ciruelas Orejones Siempre fijate Que no estén glaciados ¿No? Obviamente Que sean naturales Este también es parte Del alimento Si usas pasas Sería más o menos Esta cantidad de pasas Ciruelas Cinco ciruelas Es un poco a ojo ¿Sí? Es importante Que tengan ese alimento Acordate de sacarle Siempre el carrosito ¿Sí? A los dátiles Y algo que no te dije Ahora que veo la mascaba Te lo voy a decir Esto no se hace Con azúcar blanca No se hace Con azúcar refinada Se hace con azúcar mascaba Esta es la forma En que los nódulos Crescan De manera perfecta ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer Es agregarle Un litro de agua Listo Voy a revolver un poquito Con una cuchara de madera Un poquito nomás Como para que se mezcle Un poco lo que es la mascaba Y listo Ahora Lo voy a tapar Con una gasita Voy a poner una bandita elástica Y lo voy a dejar En algún sector de mi casa Que no esté Con mucha luz ¿Sí? Que sea más bien tenue Si querés Lo podés guardar Dentro de un mueble Si quisieras Y que esté calorcito Que sea calentito ¿Sí? ¿Cuánto tiempo Lo voy a dejar? 48 horas No me voy a pasar De ese tiempo Atente a eso A las 24 horas De fermentación De este producto Es un producto Laxante ¿Sí? Esto sería para casos De que vos estés Con tránsito Muy muy lento ¿Cuánto tomás? Medio vasito Arranca con medio vasito Si querés poder subir A un vasito Por día No más que eso ¿Sí? A las 48 horas Es el probiótico natural Y atente acá Porque a las 72 horas Es vinagre ¿Sí? Así que Si te pasaste las 72 horas No lo tomes Usalo como vinagre Es un vinagre ¿Sí? Así que eso es muy importante Y cada tanto Te diría una o dos veces al día Pégale así unas vueltitas Así nomás Lo ves Lo haces así Y listo Le viene bien la agitación ¿Bien? Y haces la cosecha A las 48 horas Como hice Filtrás Volvés a poner los nódulos Acá adentro Le haces el exprimido Del limón Y lo que son Las pasas Y la manzanita Las tirás Las descartás Las podés agregar al compost Y agregás nuevas ¿Sí? Y esto El kéfir ya cosechado Lo guardás en la heladera Más o menos 5 o 6 días Te dura muy bien ¿Sí? Si te llegas a ir de viaje ¿Qué vas a hacer? O si se empiezan a reproducir Muchos los nódulos Que es muy común Eso significa que El ser vivo Está en un buen estado Porque una de las características Del ser vivo Es la reproducción Y el crecimiento Acuérdate que son Solo 3 cucharadas por litro Vas a ir poniéndolos En un frasco Con agua Y los guardás en la heladera Y cuando venga Alguna amiga Algún amigo Que quieras Hacerle un regalo Muy hermoso Como el kéfir Que su palabra Significa bendición Le vas a regalar Estos nódulos Se los vas a entregar Para que él pueda Comenzar este nuevo proceso ¿Sí? Así que si querés Dejar de tomar Te vas de viaje Y te vas de viaje Los querés regalar Los pones en un frasco Con agua Tapado En la heladera El tiempo que necesites De esa forma Se inactivan Y se vuelven a activar Cuando le agregamos Todos estos alimentos ¿Sí? Talleres intensivos Y anuales Muchísimas gracias Y nos vemos la próxima Música 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 Música